Bienvenidos a la UNAM Responde, nos da muchísimo gusto que nos acompañe en este martes en este programa informativo que nos permite hacer eco de todo ese conocimiento y actividades que generan nuestra casa de estudios desde muy distintas disciplinas. Hoy tenemos a Joel de Alba en A la Conquista del Sabor, además hablaremos de amigos imaginarios y en nuestra entrevista hablaremos sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, al menos el 3% de los mexicanos padece trastorno obsesivo compulsivo, una de las alteraciones mentales que puede ser de difícil identificación y además puede llegar a ser discapacitante. Para platicar de sus características y también de las diferencias con los comportamientos obsesivos compulsivos, recibimos esta tarde a la doctora Itzel Galán López, quien es académica de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. ¿Cómo estás doctora? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para hablar de este que es un padecimiento quizás muy común en el habla, lo mencionamos de muchas maneras, pero del que tenemos poca información a profundidad. Comencemos por ahí, ¿cómo es vivir con TOC? ¿En qué consiste? Bueno, una de las características principales es los pensamientos recurrentes, son pensamientos que están todo el tiempo en la cabeza y que son incapacitantes. Entonces, esto que me mencionas hacer la distinción entre una persona que vive con características obsesivas, a diferencia de alguien que tiene un trastorno, pareciera ser que es muy importante hacer el acotamiento en términos de qué tanto impide su funcionalidad. O sea, es decir, qué tanto altera sus relaciones con los demás, qué tanto altera su actividad laboral, qué tanto altera su funcionalidad cotidiana. Entonces, existen personas que pueden tener pensamientos obsesivos, que pueden tener rituales, yo creo que como lo has mencionado, como que algunas películas nos han permitido identificar que si el lavado de manos, que si contar, por ejemplo, el número de veces que tenemos que lavarnos las manos o un ritual para poder abrir la puerta o para poder cerrarla. O sea, es decir, hay muchas actividades que esas serían compulsiones que están asociadas justamente para tratar de mitigar esos pensamientos que están constantemente en la cabeza. Entonces, uno de nuestros principales medios para hacer la distinción está en el manual del DCM, que permite identificar como sintomatología. Y se habla de que al menos 60 minutos del día tendrían que estar estos pensamientos, estas acciones interfiriendo como para considerar pautas que nos lleven al trastorno. Sin embargo, si son menos de 60 minutos, que pueden ser 30, 20, pero que estamos identificando que son pensamientos que son anómalos, que las personas se dan cuenta que eso en realidad no necesariamente pertenece a la realidad de esta sobrepreocupación, pero que aún así les impiden de alguna manera fluir con la actividad cotidiana. Es decir, todas las personas, más allá, quienes tener el pensamiento o estas acciones compulsivas se puede convertir en personas con trastorno obsesivo compulsivo y ya depende de un diagnóstico, del tiempo, de la cantidad, de un estudio quizás más amplio, como identificar. Los estudios mencionan que podríamos hablar como de un continuo, esto que estás mencionando, como estos comportamientos obsesivos a diferencia del trastorno obsesivo compulsivo, que finalmente hablaría de severidad y de mantenimiento. Usualmente hablamos de que los síntomas se van a presentar en, como que en dos grandes grupos, o niños que tienen como estos pensamientos y actitudes primordialmente recurrentes, o generalmente hacia la adolescencia tardía. Ya, principalmente antes de los 25 años de edad, podríamos identificar cuando en términos de trastorno se pueden presentar. Una de las dificultades que ha permitido el hacer un diagnóstico y un seguimiento es que en algunas ocasiones los niños pueden dejar de tener estas conductas y entonces pareciera ser que desaparece y vuelve a aparecer o se vuelven recurrentes en la segunda década de la vida. Entonces, hay quienes pueden tener estos antecedentes en infancia o quienes debutan directamente entre los 20 y 25 y tienen como episodios en donde se acentúan los síntomas o remiten dependiendo de muchas de las actividades que los sujetos realizan. Estas son las edades, las poblaciones más vulnerables. Sí, se observa que es más prevalente en mujeres, o sea, es decir, en términos de prevalencia se habla de 1.5 respecto a 1% en términos, o sea, de una relación, perdón, hombre-mujer, en donde las mujeres tienden a tener mayor probabilidad de presencia de este tipo de trastorno. ¿Cuál es el equilibrio o el vínculo entre justo lo que pensamos y lo que hacemos? Es decir, ¿cómo se manifiesta con el trastorno? Porque hay muchas cosas que pensamos pero no las llevas a cabo en la vida cotidiana. Claro, como que una de las características serían estas dificultades de control. Se habla de dificultades de control inhibitorio que no le permiten al sujeto restringir estas compulsiones. O sea, las compulsiones están prácticamente asociadas a tratar de mitigar los pensamientos obsesivos. Entonces, aunque no tengan nada que ver, o sea, yo puedo estar pensando en la higiene, en las enfermedades y entonces empezar a tener cambios de posición, por ejemplo, de objetos, que esto en realidad no tiene ninguna relación directa. Entonces, en realidad una de las situaciones importantes es, las compulsiones no las puedo detener o las puedo detener muy poco, hay poco control de ellas porque en realidad están orientadas a tratar de disminuir parte de mis pensamientos o de mi sensación de ansiedad que está todo el tiempo con este círculo de recurrencia. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué es lo que ocasiona este trastorno? Las bases que se nos han señalado es la corteza prefrontal, en donde se observa que hay una disminución de funcionalidad de todas las áreas que permiten justamente ajustar mi conducta. Nuestro cerebro tiene la capacidad de decir en qué contexto estoy y por lo tanto qué palabras puedo utilizar. ¿Cómo debo comportar? Exactamente. Por ejemplo, podemos hablar de que las groserías mucha gente las conoce, pero sabe que en ciertos contextos no son correctas. En cambio, alguien que tiene dificultad de un control inhibitorio las dice sin importarle el contexto en el que está o si son adecuadas. Y en este sentido, ¿qué se sabe de las causas? ¿Qué es lo que origina que alguien desarrolle un trastorno obsesivo compulsivo? No hay como una etiología específica, hay hipótesis. Se habla de que pueden ser estas dificultades en personas que hayan sido, por ejemplo, prematuros o que hayan vivido bajo ciertas condiciones de mucho estrés durante la gestación que justamente hacen un cerebro más vulnerable, o que haya ciertos rasgos hereditarios. También se ha hablado de que hay una cierta carga genética para la presencia del trastorno, pero en realidad no es un factor única causal. Es decir, son múltiples situaciones que permiten identificar el desarrollo de estas condiciones que finalmente hablan de una alteración en la corteza prefrontal. ¿Hay alguna relación con cuestiones ambientales, con cuestiones sociales? Sí, se sabe que los factores sociales ambientales pueden ser facilitadores o inhibidores de este tipo de situaciones. O sea, es decir, cómo hemos conducido la regulación de nuestra conducta. Cuando nosotros vamos desarrollándonos en la infancia, justamente aprendemos a inhibir parte de lo que queremos, o sea, los berrinches y este tipo de situaciones son parte de la forma en la cual tratamos a veces de querer algo, tratar de obtenerlo y de acuerdo a las condiciones se va regulando nuestra conducta. Entonces, hay quienes aprenden más rápido, hay quienes aprenden más lento. Entonces, este tipo de características en términos de estas conductas hacen saber que ese cerebro tarda más tiempo en poderse regular. Entonces, debemos hablar de dos realidades, lo que pasa en cuestión individual y lo que debemos entender en cuestión social, familiar, colectiva. ¿Cómo identificar estas dos necesidades porque se vuelven diferentes o contrastantes? Es complejo porque justamente mencionábamos que parte, por ejemplo, de las dificultades de este autocontrol, que finalmente es parte del trastorno obsesivo compulsivo, muchas veces las personas están aisladas porque su propia conducta no facilita la socialización. Entonces, se aíslan y esto hace que funcionen, se podría decir, bajo los preceptos de aislamiento. Sin embargo, cuando intentan acercarse al ambiente social, se observan obviamente las dificultades para convivir con alguien que tiene estos rituales para poder hacer diferentes cosas, que tiene que abrir y cerrar la puerta cierto número de veces. Entonces, cuando te estás muriendo deprisa y estás esperando a alguien, pues finalmente esta falta de comprensión en ocasiones que genera disputas. Entonces, tenemos estas dos situaciones. Una, la propia desesperación del sujeto, que generalmente tiene altos niveles de ansiedad y muchas veces la ansiedad que genera en el ambiente social. Entonces, esto es difícil porque en realidad mucho del abordaje terapéutico requiere la intervención del sujeto más su ambiente social, o sea, cuando menos familiar. Hablemos de esto. ¿Cuándo o cuáles son esas señales de alerta que nos deben indicar que no se trata solamente de un comportamiento, sino de un trastorno y a dónde acudir? Es muy importante saber que esto es un trabajo interdisciplinario. O sea, la terapia psicológica se ha observado como una alternativa muy importante de control y tratamiento, pero también se sabe que el tratamiento farmacológico, en algunos casos, sobre todo cuando hablamos del trastorno como tal, es importante tener la guía del psiquiatra. Entonces, tenemos que tener en consideración la atención psicológica, la atención psiquiátrica y en algunas ocasiones incluso atención que tiene que ver con el manejo para cuestiones como la adaptación, la planeación, o sea, muchas situaciones que están orientadas a la neuropsicología, ¿sí? Entonces, tenemos como diferentes escenarios que facilitan la situación de adaptación del sujeto. Ahora, entonces, ¿cuándo sucede? Cuando observamos que el sujeto es capaz de darse cuenta que tiene rituales que alteran su funcionamiento, como esto que acabo de mencionar, si tengo que abrir tres o cuatro veces la puerta, cinco, o que estoy todo el tiempo pensando que deje la llave abierta, entonces esto realmente me doy cuenta que interfiere con lo que estoy haciendo, por ejemplo, si estoy en la escuela, si estoy trabajando, y que tengo estos pensamientos de otras situaciones que no puedo dejar ir. Es hasta cierto punto normal que tenemos cuestiones en la cabeza, pero cuando estos son recurrentes y me generan ansiedad, sobre todo eso es una parte muy importante, la ansiedad que el sujeto experimenta, a pesar de que se le diga, bueno, ya estás aquí, habla por teléfono, revisa que se haya quedado todo cerrado, y eso no mitiga la ansiedad del sujeto. O sea, es decir, ante la posible solución del problema, el sujeto no se siente satisfecho y entonces mantiene esta situación, que hace evidente que no está asociado a la solución del problema, sino al problema en sí. ¿Los comportamientos obsesivos son tratables? Sí, en realidad, muchas ocasiones se empiezan a trabajar el hecho de que se pueda disminuir el número de veces que hago las compulsiones, las obsesiones son atendidas desde la parte del análisis del pensamiento, y digamos que en algunas ocasiones pueden tener una serie de dificultades que a lo mejor se van restringiendo poco a poco, es decir, en vez de tener cinco o seis líneas de preocupación, a lo mejor empezó a tener cuatro, pero es una situación que es una condición de vida, difícilmente vamos a hablar de una situación en donde tengamos la cura, en realidad es un trastorno que se maneja y que ha tenido diferentes alternativas, porque hay un grupo que responde a ciertos fármacos, pero hay otros que han buscado otras alternativas, por ejemplo, la estimulación magnética transcranial, o sea, se sabe que la base de la alteración es el cerebro, por tanto, entonces, muchas condiciones de tratamiento también han estado orientados a buscar qué podría facilitarle al sujeto tener una condición, una calidad de vida más adecuada. Claro, y por eso es importante como este tratamiento multidisciplinario que implica el sí abordar o atender esta cuestión cerebral con fármacos, pero también la cuestión social con terapias y con rehabilitación. Sí, rehabilitación neuropsicológica también es parte en algunos casos del trabajo para ciertas pautas que generan el hecho de que los sujetos puedan concluir una actividad. Entonces, se observan esto. Oye, y es común también que estas personas con TOC tengan otro tipo de trastornos o padecimientos, esta es otra complicación. Sí, se habla mucho de la comorbilidad, el concepto de la comorbilidad. Entonces, por ejemplo, digamos que esto es lo que nos ha permitido identificar estos patrones por género. En general, el tema con el trastorno obsesivo compulsivo en mujeres usualmente también se acompaña de alteraciones depresivas. Entonces, es muy común, a diferencia que en los varones usualmente, no es que no sea la depresión, en realidad es manifiesta diferente en hombres y mujeres, pero en muchas ocasiones no se observa como los síntomas de depresión de los varones, sino más bien el cambio relacionado con una depresión más endógena que está relacionado con consumo de sustancias, acciones de riesgo, que generalmente también repercuten en perfiles distintos, pero que nos están mencionando que hay una línea ahí presente que es que muchas veces hay una alteración en otras esferas de la parte socio-afectiva. ¿Qué tan efectivos, digamos, son todos estos tratamientos que se dan para lograr que las personas lleven una vida normal y que no sea inhabilitante? En realidad, se sabe que entre más temprana sea la atención, tiene un mejor pronóstico de control, ¿no? A diferencia de cuando vamos encontrándonos las pautas mucho más tardíamente. Es difícil encontrar un debut posterior a los 30 años, pero existe, ¿sí? Y, sobre todo, cuando hablamos de esta situación que mencionábamos, la diferencia entre el trastorno obsesivo-compulsivo y los rasgos de personalidad o la personalidad obsesivo-compulsiva, ¿no? Entonces, siempre es importante tener una buena historia clínica del sujeto que permite identificar los episodios donde ha tenido como ciertas alteraciones, que también responden mucho al estrés, o sea, hay factores estresantes que justamente, digamos, que explotan o permiten debutar más la sintomatología. Entonces, es importante tener como una buena historia del sujeto que le permite identificar disparadores, formas de control. El tratamiento farmacológico puede ser útil, pero también es importante revisar todas estas pautas. Hay quienes funcionan muy bien, por ejemplo, con antidepresivos. Es una alternativa a los antidepresivos, pero hay quienes necesitan, así como antidepresivos, tendrán ansiolíticos, ¿sí? O sea, es decir, una situación más integral. Y entonces, vamos a observar, y es comprensible observar, que haya un consumo de sustancias, porque también mitigan muchas de las situaciones. Entonces, hay que tratar el consumo de sustancias, trabajar con los fármacos que están mejor orientados, y, bueno, buscar un subtratamiento integral. Oye, y en esta etapa en la que estamos, afortunadamente hay muchísima más información con respecto a los padecimientos, a las alteraciones mentales, pero también en ocasiones me parece que podemos llegar como al otro extremo, ¿no? Hablamos como con mucha facilidad y con poco conocimiento de tenemos TOC, tengo trastornos, o tenemos comportamientos, tenemos depresión. ¿Cuáles son los mitos o los nos que debemos tener muy claros a la hora de hablar de esta situación? Yo creo que tendríamos para empezar a entender que los trastornos, estamos hablando de una situación de alteración de la salud mental, ¿no? O sea, es decir, no es lo mismo tener gripa que tener COVID, por ejemplo. Ahora lo tenemos como muy claro, y creo que esto es una excelente forma de identificar que en la salud mental ocurre lo mismo. Como podemos identificar síntomas, como el dolor de cabeza, que es genérico, en este caso podemos tener tristeza, podríamos tener pensamientos recurrentes, podríamos tener ansiedad, sobre todo si tengo un examen, es absolutamente normal que tenga yo ansiedad. Voy a tener una entrevista, es absolutamente normal que me tenga que preparar para ello y la ansiedad es útil para darme solución. Pero cuando esta ansiedad no me permite hacer cosas, cuando esta ansiedad repercute en que el sujeto no salga de casa, cuando todo el tiempo estoy pensando en cosas, obviamente catastróficas, y mi ambiente lo ve, creo que es muy importante justamente quitarle esos sesgos de estás loco, estás, si no más vienes, algo te está pasando, entonces hay que buscar ayuda, sin ponerle el nombre, ¿no? Entonces, el hecho de que utilizamos las reglas de las nomenclaturas que sabemos para etiquetar negativamente a las personas, pues lejos de ayudar a que realmente se atiendan, muchas veces lo que hacemos es aislar y es no permitir la atención oportuna, ¿no? Entonces, creo que para todos se ha visto la necesidad de la atención a la salud mental, creo que la pandemia nos dejó muy claro que es una situación que ha repercutido y repercute cotidianamente y que entonces tenemos que voltear a ver este aspecto integral de la salud del individuo. Claro, que es importantísimo tener información sobre este tema, porque si no lo conocemos, pues es mucho más complicado tratar de atenderlo en la experiencia personal o con los que están a nuestro alrededor. Y yo creo que por eso es tan importante que, bueno, hiciste este interés de decir, oye, es que es necesario que la gente lo conozca y por lo tanto, a partir de que lo conozca, podemos justamente desmitificar. O sea, el hecho de que tengamos pensamientos recurrentes, quizás muchos podemos caer en eso, pero si cuando lo soluciono la ansiedad disminuye y entonces puedo continuar con mis cosas, pues es una situación que se vuelve como un patrón a lo mejor que puedo manejar, pero cuando lo soluciono y no, esto no mitiga mi ansiedad, pues significa que algo está sucediendo que no es normal, ¿sí? Y que debemos atender. Y que entonces debemos atender. ¿Cuál sería mi, digamos que en este caso la solicitud es, pues buscar alternativas que yo diría psicólogo, psiquiatra, me parece una parte importante y también quitarle el miedo a los medicamentos. Los medicamentos, creo que conforme ha ido creciendo la tecnología y la investigación, afortunadamente tenemos, estamos en una casa de estudios que hace investigación al respecto, pues facilita justamente el hecho de que los medicamentos se han ido afinando también, a tratar de disminuir los efectos secundarios, a tratar de evitar la situación del consumo por tiempos prolongados y no ir viendo la utilidad. Y por eso es tan importante el tratamiento integral. Generalmente cuando estamos en atención farmacológica usualmente también está la parte terapéutica que finalmente permite el trabajar de manera integral psicólogos y psiquiatras para tratar de favorecer. Y tener la información es el primer paso. Por eso es importantísimo hablar de todos estos temas y acudir siempre con los especialistas. Doctora Itzel Galán López, académica y profesora de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta claridad. Y debemos estar atentos a lo que pasa con nosotros mismos y con las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y ahí está siempre la Facultad de Psicología que tiene información al respecto y que ofrece de muchas maneras terapia tanto presencial como virtual. Y bueno, ahora les platico que ya podemos visitar el MUAC que reabre sus puertas después del periodo vacacional, pero hoy les platicaremos de la exposición FONJ de Chantal Peñalosa que se presenta en la Sala 10 del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Se trata de una pieza que relata parte del rastreo que la artista realizó sobre su linaje, mostrando temas como el hostigamiento y la discriminación de las campañas antichinas que tuvieron lugar en el norte del país entre 1911 y 1935 y los efectos que tuvieron en su historia familiar. Esta investigación documental estará disponible hasta el 29 de septiembre en la página del MUAC, esta sala virtual que abrió precisamente previo a la pandemia. Uno de los condimentos más usados en nuestra gastronomía es el chile jalapeño. Sobre la planta, la semilla y algunos tips para disfrutarlo de mejor manera, nos habla hoy Joel de Alba en A la Conquista del Sabor. El chile jalapeño se cultiva en zonas templadas y calientes. La planta del jalapeño tiene un tallo erguido en donde le salen varias ramas. Sus hojas van de verde brillante a verde oscuro. Sus flores son blancas y su fruto es una valla pendular de forma cónica y cilíndrica y con un tamaño que puede llegar a los 7 centímetros de largo o 3 centímetros de ancho. Existen más de 28 variedades de jalapeños, distinguiéndose por tener diferentes tamaños, niveles de picante, tonalidades o la existencia de rayas en su piel. Por dentro, se encuentran múltiples semillas sostenidas por la placenta ovena, siendo esta la parte del chile que más pica, ya que se encuentran las glándulas de la capsaicina, la molécula causante del efecto picante, penetrante y caliente del chile. Así que, si uno le quita las semillas y las venas de un chile, se disminuye un poco el picor. El chile jalapeño es firme, aromático, de buen sabor y de aspecto atractivo, por lo cual tiene muy buena aceptación en el mercado, tanto en el nacional como en el extranjero. Puede ser considerado como condimento, hortaliza, especia o incluso un elemento de decoración. Como condimento, es el segundo más utilizado después de la sal y su uso culinario es popular en diferentes gastronomías de los cinco continentes, aportando sabor, olor y picor. Se emplea tanto antes como después de la maduración. Una parte importante de la producción total se destina al secado, proceso tras el cual se le conoce como chile chipotle, del náhuatl chilpóctli, que significa chile ahumado. Es una variedad de chile medianamente picante, aunque la intensidad del picor depende en gran medida de las características del terreno y de la variedad de la semilla. Los más habituales son conocidos como típico, meco y morita. El jalapeño, firme, tarnoso, crujiente, con un hermoso color verde brillante, que con el paso del tiempo, pasa a ser rojo vivo. Nunca llega a marchitarse, pues cuando está muy maduro, se suele secar al horno y se convierte en el chile meco. Otras veces se seca y se ahuma y se convierte en el famoso y delicioso chile chipotle, herencia de los aztecas. ¿Se han puesto a pensar qué tan común o útil es tener un amigo imaginario sobre estos personajes que surgen de la imaginación y pueden ser una herramienta de apoyo en la infancia? va a la siguiente historia de UNAM Global TV. ¿Recuerdas si en tu infancia tuviste algún amigo imaginario? Es un personaje invisible, nombrado y referido como en conversaciones con otras personas. El niño juega directamente con él y bueno, el niño como que tiene control sobre esto. Es algo imaginario, no tiene una base objetiva. Los objetos transicionales como una almohada o una manta y los amigos imaginarios son un proceso natural que se ha estudiado desde el siglo XIX. Se pensaba que surgían como una defensa ante la carencia afectiva, el abandono, etc. Sin embargo, posteriormente se empezó a ver que también en condiciones normales los niños presentaban estos amigos imaginarios. Alrededor del 30% de los niños presentaba el tener un amigo imaginario. Se ha observado que pueden funcionar para afrontar pérdidas, un nuevo ciclo en la escuela, alguna situación adversa. Se ha visto como asociado a la creatividad, a la comprensión de las emociones, porque regularmente son amigos imaginarios a los que ellos les ponen ciertas características. Y cómo les ayuda a este amigo imaginario a poder pasar por estos procesos. Aunque es importante diferenciar este fenómeno de un padecimiento que le genere incapacidad social. Cuando ya estamos hablando de una situación de psicosis, de esquizofrenia, hay mucho miedo también y mucha ansiedad de parte del niño, porque no tiene control sobre esta persona o sobre este amigo. La imaginación se nutre de nuestro contexto y los estímulos que nos rodean. Por ello, es recomendable un consumo audiovisual responsable. Aquí es muy importante respetar a niños. O sea, tampoco decirles no. O sea, no te imagines eso. O estás loco. O sea, como ese tipo de descalificaciones, pues, influyen en su autoestima. Entonces, sí es importante respetar. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas. Y a todos ustedes los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y a que nos acompañen el día de mañana a 2.30 de la tarde aquí en TVUNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Adiós.